Buenos y esperanzadores días, soy José Prieto, Fisio de Intermobistar. Primero, quería lanzaros un mensaje de ánimo. Ganaremos este partido, todo pasa, haciendo las cosas bien y haciendo lo que nos mandan. Estaré con vosotros a diario para daros unas pautas, ejercicios, para llevarlo con la mayor normalidad posible. Esperemos que sea temporal, con la ayuda de todos, con vuestra responsabilidad y haciendo lo que nos mandan desde arriba. Hoy estaremos hablando de los estiramientos. Los estiramientos nos ayudan a ganar flexibilidad y a quitar tensión muscular en estos momentos de poca actividad. Comencemos entonces por los miembros inferiores. Cada ejercicio se hará 5 veces y durará unos 3 segundos. Empezamos con el cuádrices. Nos apoyamos. 1, 2, 3. Relajamos. Volvemos otra vez. 1, 2, 3. Así sucesivamente. Y con las dos piernas durante 5 veces. Ahora, será el gemelo. Apoyamos en la parte posterior. Ese es el gemelo que estamos estirando. 3 segundos. Levantamos. Vamos a por otra. 1, 2, 3. Así haríamos con la otra pierna. Para el soleo, simplemente bajaríamos un poquito. 1, 2, 3. Relajamos. Y vamos. 1, 2, 3. Bien. Nos apoyaríamos en la base que tengamos para estirar. 1, 2, 3. Relajamos. Vamos otra vez. 1, 2, 3. Relajamos. Para los aductores, simplemente teníamos que girar. Y ya ponemos en tensión la parte interna. 1, 2, 3. Relajamos. 1, 2, 3. Relajamos. Repito, esto sería 5 veces. Lo estoy haciendo así para que no se vayan los tiempos. Si no es de tiempo a que se haga entero el vídeo. Vale. Y por último, el glúteo. ¿Cómo estaríamos el glúteo? Tendríamos la pierna encima. Y con una pequeña flexión, conseguiríamos el estiramiento. El glúteo. Volvemos atrás. Y otros 3 segundos. 1, 2 y 3. Podríamos meter también el psoas. Una pequeña flexión. Lo que haríamos, estamos estirando este psoas. Levantaríamos la mano. Y nos vendríamos... Si podamos apoyarnos es mejor. ¿Vale? Porque así no se nos iría de culo. Vale. Y vamos ahora, por último, con los miembros superiores. ¿Vale? Por un lado. Haríamos trices. 1, 2, 3. Relajamos. Fijaros, esta mano es la que tira hacia atrás. 1, 2 y 3. ¿Vale? Esto 5 veces y con los 2 brazos. Vamos a bíceps. Sería así. Estirando la muñeca. Estaríamos consiguiendo el bíceps. ¿Vale? Otra vez. Bíceps. 3 segundos. ¿Vale? Vamos ahora a pectorales. Simplemente nos apoyaríamos y con la palma apoyada nos giraríamos. Estaríamos estirando toda, tanto pectoral mayor como pectoral menor. Tres segundos, paramos. Tres segundos, paramos. Y de nuevo. Es una ocasión de virtud. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Tres segundos, paramos. Tres segundos, paramos. Tres segundos, paramos. Gracias.